Muy buenos días, muy buenas tardes, si estamos en América o estamos en Europa. Muchas gracias a todos los expositores que nos han antecedido, de los cuales creo podemos sacar una primera conclusión, y es que todos los casos y todas las experiencias que nos han compartido, nos llevan a pensar que estos procesos tienen una lógica, tienen un fundamento y están dando resultados. Es decir, las tecnologías de mayor sofisticación en el ámbito, sobre todo de la información y la comunicación, aunque no es exclusivo, están generando en diversas partes del mundo oportunidades de negocios, pero también oportunidades de desarrollo. Y entonces mi ponencia tiene por objetivo tratar de reflexionar en voz alta sobre qué podemos lograr a partir de estas experiencias en la región Puno. Para esto dedicaré unos breves minutos a explicarles por qué en el Perú este tema de zonas francas o áreas, digamos, determinadas o acotadas para ciertos objetivos, no han tenido el desarrollo que deberían haber tenido a esta altura de nuestra experiencia. A fines de los años 80, cuando yo estaba a cargo del sector comercio exterior en el Perú, teníamos un problema muy concreto, que era una situación de contrabando. Eran otras épocas, había un comercio restringido, con altos aranceles, controles de precios, y esto daba lugar a un mercado de contrabando muy fuerte, que estimábamos en ese momento solamente con la frontera, en la frontera entre Perú y Chile, generaba alrededor de 500 millones de dólares al año. Lo estoy hablando prácticamente de hace unos 50 años atrás. Pues bien, esta situación la afrontamos de una manera concreta. Decidimos crear un depósito franco en TAMNA que pudiera importar directamente y libremente los ítems, básicamente componentes electrónicos, productos electrodomésticos y otros productos de consumo, que tenían altos aranceles y que alimentaban una posibilidad de contrabando, y ese depósito franco en TAMNA fue un éxito porque logró que la demanda que había por ese contrabando se tradujera en una demanda formalizada a través del depósito y comercializada a través de quienes antes se crecian en el contrabando, que eran justamente los que pasaban las mercaderías aquellas por la frontera, por pasos obviamente irregulares. Se crearon los mercadiños en TAMNA y todos juntamos oferta y demanda, logramos un win-win, un ganar-ganar, de manera tal que no solamente evitamos esa situación de contrabando, sino que generamos una posición de empleo formal y una posición de desarrollo con ingresos para TAMNA que no tenía. Ese depósito franco luego se convirtió en la zona franca de TAMNA, que es la actual zona franca de TAMNA, la SOTAC. Ese proceso de conversión a una zona más desarrollada, ya no comercial sino industrial, ha avanzado con ciertas limitaciones, pero creo que todavía tiene un gran potencial. Pongo esto como antecedente. Ese objetivo se cumplió en su momento, tenía un interés muy acotado en función al contrabando y logramos una solución para el Perú y para los peruanos que al final terminó siendo positiva e incluso mayor a la que se esperaba en ese momento. Han pasado ya varias décadas de esa experiencia y a partir de la experiencia de la zona franca de TAMNA se han creado varias zonas francas en el Perú. Por cierto, no sé si lo saben, pero hay zonas francas en varias regiones del Perú creadas por ley, pero del papel no han pasado. Y también tenemos una zona franca creada en Puno, ya hace unos 15 años más o menos, un poquito más, y que tampoco ha funcionado. Entonces, la primera cuestión es qué tenemos que hacer para esta vez una propuesta de este tipo basada en la experiencia que estamos escuchando no quede en el papel, sino que realmente sea un foco de desarrollo, de innovación, de productividad, de empleo, que permita a la región Puno y al Perú en su conjunto salir adelante con un valor añadido que es el que buscamos. Entonces, dicho esto, ¿por qué Puno? ¿Podría decir algún compatriota que se encuentra en otro departamento o región del Perú? Porque Puno tenemos ahora, hay que decirlo con toda claridad, una situación de pobreza muy alta, porque es una región fronteriza que requiere una atención particular por diversas razones, porque tiene un potencial Puno que está subutilizado y en un momento voy a mencionar, porque es una región que tiene una importancia estratégica en América del Sur. Ya nuestro decano en la inauguración mencionó cómo en Brasil, en las regiones que son fronterizas con Perú, que son las del noroeste brasilero, en realidad relativamente en las zonas de menos desarrollo, entre comillas, porque también tienen su desarrollo, pero frente a Sao Paulo, Río, Porto Alegre, todos que están en la zona atlántica, estas zonas brasileras que están más pegadas a nosotros, aunque no tienen salida al Pacífico directa, son pues el Acre, la Rondonia, Amazonas, Roraima, y estas regiones tienen mucho más cercanía con América del Sur y que con su propio país, porque las distancias son inmensas, es un país continente, Brasil. Entonces, quiero contarles que a principios de la independencia peruana, en la segunda mitad del siglo XIX, el primer acuerdo comercial que firmó la flamante República del Perú fue un acuerdo comercial con Bolivia. Y el acuerdo comercial con Bolivia, además de incorporar los flujos comerciales correspondientes entre Bolivia y Perú para la época, segunda mitad del siglo XIX, incorporó un curioso artículo que decía autorización de libre tránsito para todos los, digamos, animales, burros, caballos que vinieran del norte grande argentino. Resulta que todas las haciendas de la época en el Perú, tanto en la costa como en la sierra peruana, utilizaban arrieros, caballos, mulas que provenían del norte grande argentino. Incluso esto se le denominó la ruta de los arrieros. Yo quiero proponerles que pensemos de esa manera cuando pensemos cuando pensamos en alguna solución para la zona de Puno y para la zona de Perú que tiene frontera con Bolivia, cercanía con el norte grande argentino, cercanía también con el norte chileno y cercanía, digamos, con la zona más pegada a la frontera del Pacífico, a los países del Pacífico del área brasilera. Y hay que poner esta ruta de los arrieros en el siglo XXI. Y ya no necesitamos ni caballos ni mulas, ahora necesitamos conexión tecnológica, ahora necesitamos infraestructura de punta. Y por lo tanto, Puno, que siempre ha tenido en el altiplano y en este ámbito regional sudamericano, una importancia tal por ser un centro de referencia para su conexión con el Pacífico, tenemos que mirarla ahora con esa perspectiva y plantear algo para este tiempo usando estos antecedentes de nuestra propia historia, usando la experiencia de no haber tenido éxito en las zonas francas que se han creado varias por ley y usando la buena experiencia que estamos observando en este evento desde diferentes perspectivas en el mundo. Y entonces, yo propongo que caminemos a convertir a Puno en una región ecotecnológica que mire al mundo. Y esa es una perspectiva diferente. Ya no es vamos a hacer algo en Puno para que se diferencie de Moquegua, de Tacna, de Arequipa. No, no. Es Puno, Perú, Puno, Perú y su proyección a los países cercanos y desde ahí una referencia hacia el Asia-Pacífico a través de la infraestructura que se está generando en el Perú. De hecho, ya tenemos una carretera interoceánica que une no solo Puno, sino nueve regiones del Perú con la zona de Covija en Bolivia, con la zona del Acre en Brasil y por supuesto a través de Bolivia con el norte grande argentino Cujuy, Salta y todos estos hermosos regiones o departamentos o provincias que tiene Argentina allí y que tienen un antecedente de relación muy estrecha, muy antigua hasta el Pacífico. Entonces, esta región ecotecnológica no la planteo como un territorio acotado, es decir, no sería una zona franca como la de Tacna que tiene un territorio con paredes que la separan del resto de Tacna, dentro de esa región hay un tratamiento especial y fuera es lo normal para cualquier emprendimiento que sea en el Perú. No, planteo que toda la región de Puno se convierta en una región ecotecnológica que mide al mundo. ¿Y por qué hago esto? Para superar un problema que tuvimos cuando se creó la zona franca de Puno hace ya casi dos décadas y es que tuvimos, yo lo presencié, una disputa estimados amigos puneños que están ustedes viéndonos ahora porque los amigos de Juliaca querían que la sede esté ahí, los amigos de Puno mismo querían que la sede esté en Puno y en esa disputa nos perdimos y pasó el tiempo y cuando pasa el tiempo no ocurren las cosas. Entonces ahora pensemos ya no en unas paredes, pensemos en la región como conjunto y en una actitud. Lo principal que tenemos que hacer aquí es cambiar de mentalidad y pensar en una actitud mirando al mundo y Puno lo puede hacer extraordinariamente no solo por su ubicación geográfica, por sus antecedentes históricos, por su multiculturalidad, sino también porque el Quechua y el Aymara ¿no es cierto? son lenguas orales estimados amigos y desde la ciencia de la semiología sabemos que las lenguas orales Quechua y Aymara lenguas que están hechas para hablarse y no para escribirse ¿no? Estas lenguas tienen una total conectividad con las con las tecnologías digitales por eso una zona ecotecnológica en Puno porque ahí tenemos una región nuestra peruana que habla Quechua y que habla Aymara las dos lenguas más importantes orales que tenemos aquí en el Perú y esas lenguas tienen con la electronalidad es decir con la computadora con la fibra óptica con el 5G una excelente coincidencia ¿saben cuál es? Que ni la oralidad ni la electronalidad necesitan al intermediario que se llama libro o escritura que la escribalidad si exigen entonces cuando vemos a nuestros compatriotas grandes emprendedores puneños y comerciantes triunfar en Lima buena parte del emporio de Gamarra que es un éxito con todos los problemas que tiene ahora pero es un éxito y es un éxito que no necesitó el Estado más bien el Estado cada vez que va a ir más bien lo amenaza lo persigue pero Gamarra es un éxito porque en su mejor momento está generando más de 100.000 empleos directos tiene más de 1.600 millones de pagos de IGB como resultado del negocio que ahí se desarrolla se ha convertido en un clúster vinculado a los negocios confecciones y textiles y ¿saben quiénes son los principales emprendedores en Gamarra? muchos de ellos son puneños pero esto no es casualidad están también en Unicachi aquí en Lima están también en Moquegua están también en Arequipa están también en Tacna no es casualidad que puneño donde vaya trabaja día y noche no duerme y está logrando sus objetivos y va creciendo y mira al mundo con optimismo y con autoestima entonces si los propios puneños han hecho eso ¿por qué no aprovechar ese emprendimiento y estas características ¿no es cierto? para ponerlas en valor eso es el concepto ponerlas en valor como una estrategia que nos permita avanzar y entonces si miramos a la región como conjunto y no un territorio acotado ya no es Juliaca ya no es Yunguyo ya no es Puno mismo tan lindo que es toda la región ahora es toda la región y entonces allí vamos a poner énfasis no en lo comercial que eso siempre ustedes lo van a hacer bien ustedes son comerciantes genéticamente y son buenos comerciantes y están en todo el Perú triunfando donde quieren estar vamos a hacerlo vamos a dar un salto y ese salto tiene que ser pasar del comercio y de la haciendo la analogía de la escribalidad al salto tecnológico el salto tecnológico entonces realmente ustedes pueden ser el gran piloto del Perú para que el Perú deje de solamente producir y exportar materias primas y empiece a producir valor añadido que genere empleo alta tecnología que genere ingresos que genere beneficios como todos nos merecemos así vamos a combatir la pobreza no solo en Puno sino en todo el Perú y entonces inicialmente podríamos empezar a trabajar en algunos de los siguientes emprendimientos o desarrollos tecnológicos de hecho el litio el litio ahí está el yacimiento Dios ha querido que el yacimiento lo compartamos los bolivianos los peruanos y también los chilenos pero la parte más rica del yacimiento porque Dios es peruano ¿no es cierto? está con nosotros pero que esta oportunidad no sea una oportunidad en la cual producimos y exportamos litio como producto básico tenemos y esa debe ser una obligación moral de todos los peruanos y de todos y los puneños tenemos que lograr que el litio en parte produzca productos con valor agregado en Puno generando empleos para Puno generando conocimiento para Puno empecemos por las baterías de litio y estamos en los plazos ¿por qué? porque 2035 acuérdense de este año 2035 Europa deja de producir vehículos a combustibles fósiles fósiles no gasolina no petróleo 2035 Estados Unidos deja de producir vehículos a petróleo y a gasolina ¿y a dónde se va el mundo? y nosotros también tendremos que ir a los vehículos eléctricos ¿y los vehículos eléctricos qué baterías usan? baterías de litio entonces el primer objetivo debe ser que el litio de Bolivia permita producir baterías de litio en Puno y ahí en esa región ecotecnológica podemos empezar a hacer la diferencia pero no nos quedemos en el litio por la ubicación y la altura Puno tiene una extraordinaria exposición solar por lo tanto podemos trabajar en paneles solares y en otros implementos de energías no renovables como por ejemplo molinos de eólicos para generar energía a través del viento que también es otra ventaja natural de Puno por el altiplano que conocen ustedes mejor que yo empecemos a trabajar en Puno en maquinaria para pequeña y mediana minería Puno tiene oro empecemos a trabajar manufactura de oro pero también industria metalmecánica con tecnología peruana para pequeña y mediana minería donde somos muy buenos en el Perú hay maestranzas en todo el Perú en Arequipa la cercana también hagamos que Puno tenga esa posibilidad y ahí tenemos otro segmento con un clúster muy claro que puede ser ganador trabajemos entonces también en transmisión de energía eléctrica hagamos allí torres de alta tensión hagamos ahí partes y piezas ya no solo baterías para transporte eléctrico trabajemos en tecnologías vinculadas a la industria textil que es la industria que se trabaja con los camelios sudamericanos básicamente con la alpaca en esta zona tan interesante y hagamos también otras cosas que no tenemos todavía pero que en otras regiones de Perú se hacen esporádicamente trabajemos desarrollo de software donde los peruanos somos muy buenos y hagamos también ahí digamos el objetivo clave de lograr su producción son solo ejemplos y estoy seguro que hay más y aquí en la sala debe haber muchos que empiezan a pensar y qué más podemos hacer ahora la gran pregunta es ¿cómo hacemos para que los inversionistas vayan a Puno y emprendan estos desarrollos tecnológicos en Puno? la experiencia nos dice que hay de todo en el mundo pero claramente en todos los casos hay en los inicios un apoyo en algunos casos como el que se explicó de Silicon Valley en California el estado no puso ni un dólar fue una experiencia que también la tienen varios este varios digamos varios procesos ¿no? que de exitosos donde ha sido una combinación de la universidad con los empresarios privados sin presencia del estado Silicon Valley es un ejemplo de ello y hay varios ¿no? ¿qué pone la universidad? y aquí le estoy hablando a la universidad del altiplano está presente a través de autoridades y ex autoridades ¿no? y otras universidades no solo de Puno también del sur de Perú y de aquí también de Lima todos deberíamos buscar tener en Puno un centro de referencia ecotecnológica ¿no? y por si acaso ahí he visto en el chat que me han puesto el viento no se muele los bolinos de viento no son bolinos para moler son bolinos para generar a través del aire energía ese es un bolino de viento lo pueden buscar en el en el en el Facebook en este momento o en cualquier en el Google muy bien entonces ¿qué tenemos que hacer para atraer a estos inversionistas? lo que tenemos que hacer es buscar que esta zona tenga una capacidad no solo de atracción sino de estabilidad ¿y quiénes son los que tienen que propiciar estabilidad? bueno todos todos pero principalmente los quienes van a ser los principales beneficiarios y actores de este proceso que son nuestros hermanos de Puno muchos de los cuales están aquí representados y entonces ¿esto cómo lo tenemos que hacer? bueno ¿podemos pedir al Estado Nacional que contribuya? sí yo creo que debe contribuir hay propuestas para por ejemplo poner un periodo inicial de exención tributaria a la renta muy bien eso 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 puede ser hay que hacer los números algunos hablan de 5% de 10% ustedes saben que el impuesto es 30% yo no estaría en desacuerdo con ese tema pero para que pueda funcionar para que lo convenzamos al Ministerio de Economía que no da muy fácilmente su brazo a torcer en este tema tendríamos que hacer números y yo utilizaría la experiencia de la Soframa yo conocí la zona franca de Manaos en un tiempo hace ya bastantes décadas atrás cuando estaba todavía en pleno desarrollo la Soframa es una zona franca en medio de la Amazonía en otras palabras en medio del bosque ¿no? y allí Brasil creó deliberadamente una zona de generación de desarrollo tecnológico al principio el Estado daba a través de sus municipios las provincias los Estados ahí daban facilidades de territorio y dieron algunas exenciones sí que permitieron también infraestructura la energía el agua los terrenos etc siempre en los inicios hay que ayudar pero había un compromiso que yo propongo sea el que estudiemos para esta región ecotecnológica de Puno los incentivos se mantienen siempre y cuando haya compromisos de inversión numéricamente establecidos y anualmente medidos compromisos de inversión compromisos de generación de empleo compromisos de productividad que es el rendimiento que logramos tener al usar los factores o recursos disponibles compromisos entonces de producción y de exportación ¿por qué no? y estos compromisos en Soframa no solo fueron compromisos en el papel sino que cada año se establecían niveles de cumplimiento y había dos reglas en la Soframa primera regla por decir cada año todos los que están en esta zona franca van a crecer 5% en su valor agregado es decir si antes tenían 100% de componente importado el próximo año van a tener 95 90 85 cada vez más el componente nacional en este caso brasileño se va a incorporar pero la segunda condición es que si alguna de las empresas ¿no? si alguna de las empresas por mayor productividad por innovación no hace 5% sino 10% o 15% todas las demás se alinean a ese mejor rendimiento con ese objetivo y con ese cumplimiento y con esa mentalidad en alrededor de 25 años Soframa pasó de tener 5% de componente importado promedio a tener 100% de componente brasileño y todo por la innovación y el desarrollo tecnológico y estoy hablando de otra época una época más industrial donde no habían estas tecnologías que son tecnologías en la nube en el aire no tenemos que estar físicamente necesariamente todo para poder desarrollar allí entonces con estos compromisos de inversión de valor agregado de generación de empleo de desarrollo tecnológico podemos tal vez lograr números de por medio y un análisis serio decirle al MEC a la economía y finanzas miren si ustedes nos exoneran temporalmente el impuesto a la renta en este porcentaje nosotros vamos a producir tanto de PBI tanto de inversión para la formación bruta de capital tanto de empleos y tanto de innovación y lo medimos es más les doy un antecedente que ya funcionó con el MEC en los años 2000 en la región San Martín como todas las regiones amazónicas saben ustedes tienen una exoneración de impuestos por su situación geográfica y aislamiento muy bien el entonces gobernador de San Martín le dijo al MEC yo no quiero que me mantengan las exoneraciones flat porque no sirven para mi gente no sirven para la población de San Martín benefician a dos o tres empresas que además a veces usan este incentivo para beneficiarse fuera de San Martín por ejemplo están los casos de los grifos que no pagaban el impuesto el IGB correspondiente pero el combustible no lo vendían en San Martín sino lo vendían en Lima y se ganaban todo eso para ellos sacándole la vuelta digamos así al objetivo muy bien entonces le dijo el gobernador de San Martín al MEC si ustedes me quitan esa exoneración y nosotros pagamos nuestro 18% del IGB pero a cambio de ese sacrificio de esa renuncia voluntaria ustedes ¿cuánto me van a dar anualmente para poner nuevas inversiones en infraestructura? y en ese primer momento el MEC le dio 50 millones adicionales a su presupuesto para inversión en San Martín entonces realmente creo que hay antecedentes en el Perú que tenemos que conocer ¿qué se necesita entonces? bueno del Estado Nacional yo creo una evaluación y un compromiso para mirar esto en prospectiva en prospectiva para mirarlo como un escenario que puede ser un piloto extraordinario para el Perú y un cambio de mentalidad hacia el valor agregado eso se puede traducir tal vez en una exención tributaria a la renta tendría que ser porque al IGB no conviene ¿verdad? porque el IGB sirve más bien para fomentar la actividad ¿no es cierto? sirve para fomentar la actividad para hacer el trabajo del crédito fiscal pero también podríamos pedirle al gobierno nacional que a través de Cofide se genere un gran fondo de financiamiento para que los startups o sea los emprendimientos que vayan a esta región ecotecnológica en Puno tengan un financiamiento especial durante sus primeros tiempos una especie de capital semilla que entre a fomentar estos emprendimientos necesitamos de la comunidad profesional aquí también representada de los colegios de ingenieros de los colegios profesionales ¿no? su participación en su experiencia en su expertise en sus conocimientos para crear esta masa crítica que permita generar estos startups junto con la universidad la universidad es clave aquí estimados amigos la universidad de Stanford o la universidad de Berkeley cada una generó en su momento Stanford en particular vinculado a Silicon Valley ¿no? cediendo parte de los terrenos que tenían al costado ahí empezó Silicon Valley ¿no? y entonces ahora pongo digamos el tema para que el juego esté en los actores la universidad altiplano ¿qué puede decir al respecto? ¿no? ¿cómo pueden sus investigaciones sus profesores sus contactos sus estudiantes sus egresados ponerse a servicio de este objetivo ya no es ir a pedir un empleo o un currículum para hacer una cola no es presentar un proyecto generador de tecnología con valor agregado que podría ser una de las semillas de este proceso el primer negocio que llegó al Silicon Valley fue Hewlett Packard la famosa calculadora que yo he utilizado en mis años universitarios y que ahora es proveedora de la NASA ¿quiénes son Hewlett Packard? Hewlett y Packard dos exalumnos de Stanford que debe realmente comprendieron el asunto y decidieron quedarse ahí no irse a las zonas conocidas de Estados Unidos sino quedarse ahí y desarrollar ahí este proyecto y eso generó todo un efecto contagio estoy seguro que lo podemos hacer ¿qué más necesitamos? bueno necesitamos obviamente que mejoren muchos niveles de digamos de comunicación entre nosotros ¿no? estimados amigos somos una sociedad de más de 5000 años si contamos a Caral como punto de referencia 3000 años antes de Cristo 4500 años de esos 5000 años hemos sabido comunicarnos hemos sabido trabajar con el territorio hemos sido amigables con el medio ambiente hemos trabajado unidos en los últimos 500 años entendiendo dentro de estos 500 años 300 años de Virreinato de colonia Virreinato y 200 años de independencia como república hemos degradado lo que hicieron nuestros antiguos compatriotas ¿no? que si sabían comunicarse que si tenían una buena relación con el medio ambiente que si respetaban su territorio su montaña su río su agua pero avanzaban hacían tecnología para la época no se encerraban no discutían solamente no generaban tecnología para la época es impresionante la capacidad de ingeniería hidráulica de capacidad de conocimiento astronómico que vemos cada vez que los especialistas nos muestran los estudios científicos está la apuesta allí está la oportunidad y con este tema y lo dijo el decano al principio de su exposición lo que queremos es que la academia la universidad cumpla uno de sus roles fundamentales que no es solamente formar profesionales no solamente es investigar sino proyectarse a la comunidad para generar temas que generen empleos que generen bienestar queremos ver al Perú unido y queremos verlo también con nuestros hermanos juneños que están aquí hay una excelente oportunidad yo podría seguir pero creo que lo que tenemos que plantear ahora es más bien escuchar a la mesa de Puno muy interesados en los que vayan a decirnos luego de haber escuchado estas exposiciones muchísimas gracias